Levantamiento topográfico por conservación de azimut El día de hoy estamos haciendo un levantamiento que se llama por conservación de azimutes para hacer una poligonal de apoyo que viene siendo el terreno donde ellos van a proyectar sus proyectos de arquitectura y al mismo tiempo hacemos radiaciones a puntos de interés para la misma situación de proyectos La topografía tiene tres divisiones básicas que son la altimetría, la planimetría y la agrimensura La finalidad de la planimetría es definir un área observada Lo que se hace aquí básicamente es a través de coordenadas arbitrarias darle puntos, vértices al área que estamos viendo y de ahí estamos obteniendo el área Afortunadamente tenemos tecnología de punta para hacer este levantamiento Se pueden dar datos como las distancias, las coordenadas, en otros casos la altura, entre otras cosas Son herramientas que necesitan sumo cuidado y demasiada paciencia en el momento en el que las vas a utilizar También creo que son cosas muy prácticas, primeramente que nos pueden ayudar en el futuro y en nuestro desarrollo como futuros arquitectos que para eso estamos y también es un gran agradecimiento a la universidad que nos proporcione esto ya que nos está dando un gran paso hacia nuestro futuro Nos va a servir mucho para nuestro futuro, ya sea que queramos estudiar o trabajar en algo así o simplemente para puro conocimiento básico Es una manera en que nosotros y nuestros compañeros nos podemos integrar de mejor manera Me emociona demasiado y espero que pronto se vuelva a realizar Mantente informado con todas nuestras noticias en surfado.com Y recuerda, darnos like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita